Hola, soy Emia y os voy a enseñarles que la alergia os acompañe. Primero me presento, soy Emia, soy fronet developer desde hace unos 6 añitos. Ahora mismo trabajo en una startup llamada CiteHub y me estoy especializando en accesibilidad. Dejo mis redes sociales y abajo tenéis el link a mi bebé, el que más adelante os voy a ver. Y me dijo mi mentora que hiciese algo así como interativo. Entonces voy a empezar pidiendo que me haga lo típico de levantarme las manos. ¿Alguna persona tiene aquí alguna alergia alimentaria? Yo que sé, a la gamba, no lo que sé. ¿Alguien tiene alguna intolerancia alimentaria? ¿Alguna persona celíaca? ¿Persona vegana o vegetariana? Bueno, bien, tengo un poco de todo, eso está bueno. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque es que resulta que una de cada cuatro personas en el mundo tiene algún tipo de alergia alimentaria. O sea, somos ocho mil millones, échate la cuenta. En Europa somos unas quinientas veinte millones. Y si pasamos ya a algo pequeñito, así a España, nuestro hijo. Al año suceden entre unas mil quinientas y unas quince mil shocanos filásticos. Que suena como muy bien, pero eso qué coño es. Básicamente es cuando te da una reacción alírica tan fuerte que se te cierra la garganta. Y básicamente te tienes que ir a la garganta porque te puto mueres. Porque hablando de morirse, que lo he dado ahí súper bien. ¿Qué te pasa? No sé cómo. Es la... Es el barba. Sí, sí, es el barba. ¿Se ha quedado ahí? Vale. Entre un 1 y un 2% de los shocanos filásticos terminan en alguien palmando. Y qué pasa? Que no sé si alguna vez habéis visto en uno de estos menús tan maravillosos iconitos como estos, o habéis visto alguna tablita tan preciosa como esta. Es que resulta que Europa, que es muy lista, dijo, guau, tenemos quinientas veinte millones de personas con alergias alimentarias, aquí se nos puede morir gente a punta pala. Entonces sacaron la regulación 1169-2011, que como dice el nombre, la sacaron en 2011. Pero dieron como así, como un tiempecillo para que la gente pues avanzara y todo eso. Y entonces entró en vigor en diciembre de 2014. Muy bien. ¿Pero qué dice eso? Pues básicamente dice que todos los restaurantes pues deben indicar si sus platos tienen alguno de los catorce alérgenos, que se indican y eso puede ser pues con una tabla maravillosa en la que hayan los catorce alérgenos, los platitos y checks diciendo pues este plato tiene este alérgeno. O directamente pues que en el menú salga al lado del plato los diferentes iconitos del alérgeno. Pero no solamente eso, sino que también la gente de cocina y la gente que hay personal en sala, pues debe también estar informado de qué alérgenos están presentes, en qué platos, porque si alguien llega con una alergia pues tiene que poder preguntarle eso. Hasta ahí todo muy bonito y estupendo. ¿Pero qué pasa? Que en el 85% de los restaurantes todavía se incumbre esta normativa. Ya sea porque tú llegas y dices, señor, ¿tiene usted carta de valer que no? Y te dicen, ¿qué qué? O porque a lo mejor dices, quiero tomar esto y resulta que tiene cacahuete y no te avisan y a lo mejor te mueres. Y genial. Porque es que dejando a un lado el hecho de que si te da una reacción alérgica a lo mejor te mueres, también tiene unas multas bastante heavy de entre unos 5.000 y unos 600.000 euros. Que bueno, dejando a un lado lo de que a lo mejor matas a alguien. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues es que resulta que cuando yo era este mico adorable de 6 o 7 años, durante unas navidades, hicimos como un pedazo de fiestor con cangrejos, centollos, gambas, todo lo que podéis imaginaros. Yo siempre he sido, y sigo siendo, muy puñetera para comer. Y nunca lo había probado, pero dije, pues es navidad, yo que soy una niña mayor. Voy a probarlo. Y pues decidí probarlo y pues nada, pues se me hinchó el cuello, tuve que ponerme a rascarme y además como era pequeña pues había estado jugando con la patita de un cangrejo, me había dado en el ojo y se me hinchó el ojo como una pelota de tenis. O sea, aquí ya es navidad, todo el mundo diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, la niña se nos muere. Y mi tío que es médico dijo, sujeta el cubata, naturalmente porque eran navidades. Y se fue a la farmacia y me he dicho no sé qué y bueno, pues nada, me tuvieron que hacer una prueba de alergia y efectivamente pues soy alérgica al nariz. Porque no sé si alguna vez os han hecho alguna prueba de alergia, pero básicamente son esto. Te cogen como unas gotitas concentradas de la alergia, te lo ponen en un bracito, te lo pinchan para dentro. Y en función de lo grande o pequeño que se ponga, pues tienes alergia y eso. Ah, que por cierto no lo he dicho, pero en este maravilloso bingo genético no solamente descubrieron que tengo alergia a las gambas, sino que mi padre y mi madre los dos son interiormente jalapactosa. Así que si hacéis la matemática genética, yo también. Y bueno, este es mi bracito hace dos o tres meses que me hice otra vez las pruebas de las alergias alimentarias porque quería saber qué tal iba y también si podía tener un gatos y perros. Y no os preocupéis que os lo voy a traducir, que son gambas, calamares, mejillones, merluza, atún, gatos, perros y salmón. Ah, la H es la estamina, que me lo he apuntado. Que básicamente a partir de eso es cuando sabes si tienes alergia a algo. Entonces como podéis ver, gatos yo no pude tener. Ni de cómo. Pero me dijeron que tampoco y efectivamente pues a las gambas pues soy alergia. Pero también tengo como cosas raras que tú dices, ¿pero es alergia a los calamares? O no. Porque es que en los últimos cuatro o cinco años empezaron a salirme como más alergias, alergias cruzadas, sensibilidades a cosas y eso es una mierda la verdad. Porque a mí me encanta la comida asiática, la japonesa, la china, la coreana, la tailandesa, todas esas zonas del mundo a mí me encanta la comida. ¿Y qué pasa? Que en esa zona del mundo pues hacen como mucha comida que viene del mar. Entonces para mí es una mierda porque me veo a un japonés por ejemplo. Voy y le digo, señor, ¿tiene usted carta valérgenos? Si no tienen tengo que preguntarme, ¿qué tiene este plato? Y este, y este, y así hasta el infinito. Y si tiene carta valérgenos, pues tengo que decir, señor, ¿este plato de aquí no tiene nada que pueda matarme? Y él, no, 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 bueno, no entiendo. Sorpresa, porque me han pasado más de una, más de dos y más de ochenta y cinco veces que a mí me den una reacción alérgica, aunque me hayan jurado por lo más grande que no me iba a dar alergia. Y es una mierda, porque no solamente me cruzo de manitas ahí y me digo, bueno, pues ya no puedo comer. Porque claro, si un plato que me han jurado de lo más grande que no me iba a dar alergia de ese restaurante me ha dado alergia, no puedo friar de nada de lo que salga de ese restaurante. Así que normalmente, pues lloro amargamente. Pero aún así, mis reacciones alérgicas la verdad que son bastante rápidas. En plan, como algo y a los diez, quince minutos ya me está, ya me estoy rascando, se me echa un poquillo la cara. Entonces es algo bastante rápido, pero imaginaros que soy alérgico a los cacahuetes. Que según me consta, es como lo peor, son los que tienen las reacciones alérgicas como más fuertes. En plan, que se le cierra la garganta y se mueren. Y tenemos estos problemas con las alergias. Entonces yo empecé a frustrarme, no solamente por mí, sino porque a mi alrededor también tengo gente que tiene alergias. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y mi primera opción fue, voy a ser la pesada de Google Maps. Entonces empecé, pues primero poniendo comentarios diciendo, aquí mira, han tenido cuidado con mis alergias alimentarias. O había opciones para personas vegetarianas o para personas celíacal y tal, porque entre mi círculo de la mensaje también hay personas celíacas, pecanas, vegetarianas y todo lo que podéis imaginar. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás gritando al abismo y el abismo no te responde, pues no sabes si puedes comer en un sitio tranquilo, porque realmente nadie te está diciendo, sí, este sitio es seguro para ti. Y dije, como ideáloga, ¿y si creo yo una plataforma en la que puedas puntuar restaurantes en función de si tienen o no cartas o alérgenos? Sobre si la gente está concienciada o no sobre las alergias y todas estas historias. Porque es que resulta que si sois como yo y sois del team, tal, con la comida, si os metéis en este juego, también eso de aquí, vais a entrar a un foodie sauris, que es mi pequeño bebé, y en el que vais a poder encontrar restaurantes que son seguras para personas con alergias, intolerancias, para personas diabéticas... Ay, no recuerdo si hay algo más. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la tecnología? Pues es que resulta que si tenéis curiosidad por cómo es el hecho de tener una idea desde el principio y llevarla hasta el final con todo el lanzamiento, programarla, diseñarla, todo, tú sola, no os preocupéis que en la próxima charla os voy a contar. Y esta es cómo se llama la primera charla, ahí está cómo se van a llamar las otras dos, y yo las voy a hacer a los dos y a vosotras. Y no me he vuelto. Y lo has clavado, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Sí? Pues si me ha olvidado algo. Puedes comentarlo si quieres. Es que las pruebas de alergia no solamente son así para las alergias alimentarias. Que también es para poder decir eso. Era lo único que se me voy a decir. Es que aquí, yo me las diste a alimentarias porque... La, ya lo pone, me da un poco, bueno. Pero que también se hace así. Ya. Muy bien. Pues, enhorabuena. Aplausos ya lo hemos hecho, ahora preguntas, pero bueno. Aplausos. Aplausos. Muy, muy bien. Preguntitas, venga. La plataforma que has construido, quiero decir, es un proyecto tuyo personal, Red Project, pero, o sea, digamos, está en algún sitio para promocionar, porque me parece una herramienta súper útil. No sé, o sea, ¿cómo podemos ayudarte a que la más gente la conozca y no sé? Claro. Yo estoy dando por culo en mis redes sociales, dándole publicidad y tal. Tengo un pipeline enorme de cosas que quiero seguir metiéndole y tal. Porque además lo estoy usando yo como ejercicio de... Y también he hecho la parte del VAC. Entonces, como así estoy aprendiendo y tal. Estuve, escribí en muchas asociaciones de personas de alergias, intolerancia, diabetes, blablabla. Pero parece ser que ese grupo de gente es un grupo de gente muy cerrado y como que no querían echarme en ninguna mano. Entonces, de momento lo que estoy haciendo es yo dar por culo por redes sociales y tampoco es que tenga prisa. Lo estoy haciendo ahí. Y como, o sea, ¿habría manera de apuntarse...? Yo, si no era restaurante, o sea, me puedo apuntar ahí y decir, yo tengo esto o tal. O sea, ¿de qué manera puedo meterme en tu base de datos? O sea... No solamente para consultar, sino para promocionar. En principio solamente estaba hecho para usuarios. Pero también puede ser una buena idea. O sea, me lo puedo apuntar para el pipeline que es infinito de momento. Porque claro, estoy yo sola. Y como además estoy muy, como ella, como muy purista con su idea, de momento no lo he encontrado. Sí, sí, no, claro, claro. O sea, porque nosotros, o sea, me parece una herramienta muy útil. Y como nosotros también tenemos una paquetería y estas cosas, pues estar ahí en la lista y decir, esto es nuestro hotel. O cosas así. Pues igual me lo puedo apuntar. ¿Por qué? Pero es que claro, el problema de eso es que tú como restaurante puedes decir lo que te salga de los cojones. No, no, obviamente habrá que... No, no, no en el sentido de que tú lo, o sea, que esté abierto. Sino, quiero decir, ¿de dónde actualmente estás sacando ese base de datos? La gente que va, mete su restaurante. O sea, una de las cosas que tengo pendiente es ver si puedo automatizarlo de alguna forma el que al menos los restaurantes estén metidos y tú solamente tengas que meter la puntuación. Porque eso sí que es un coñazo y yo lo sé, pero de momento no me ha dado motivo. Sí. He contactado. He empezado a hacer web scrapik o enchufarme a la app y de algún sitio para traerme restaurantes y tal. Claro, pero si hay restaurantes que no tienen carta online... No, pero que eso es para que estén los restaurantes, solamente. Porque digamos que tiene como dos pasos. Primero, creas el restaurante porque tienes que saber dónde está la inquietud. Claro. Y luego, la parte en la que tú pones si tiene carta de alergia o no, que yo diría que es la que realmente... Realmente, al menos según la idea inicial, solamente entran los usuarios que dicen sí. A pesar de la carta de alérgenos, luego la contaminación cruzada... O sea, tengo también una parte... No sé qué responsabilidad tienen con eso. O sea, te puedes decir, en realidad este plato no tiene nada que te pueda matar. Pero no te pueden garantizar que la cocina no se cruce. Pero entonces te lo tienen que decir. Porque yo, por ejemplo, voy a japoneses y lo que pido es comida vegana. Que normalmente no te da. Pero si pides, por ejemplo, algo que si... El rollo que no es vegana, pero no tiene nada que a mí me pueda dar alergia, me da alergia. Porque también te digo, es un problema. Tienen que decirlo ellos. Y por eso digo que el 85%, porque... Una vez que la gente se lo toma un poco como el mito, pues el del sereno. Y yo estoy cada dos por tres con mis pastillitas y cada punto. No, no sé que es frustrante. Todavía voy a la cafetería y se pide una leche sin lactosa. No, aquí hay leche entera de toda la vida. Y yo llevo la adrenalina, encima siempre. Como tengo tantas alergias cruzadas de su madre. Y además de una vez me he tenido que poner en plan serio. Y decirle, señor, que me puedo morir. Y él en plan, vale. Y ya cuando le dices, señor, me puedo morir, ya a lo mejor te toman en serio. Si no, como, sí, tú eres de esas que no le gustan, no sé qué. Ya, ya, ya. ¿Algo más? Perdón por el parpadeo. Gustavo, ahora te he quedado muchísimo. Sí, lo he hecho muchísimo. Estoy con la leche. Pobre. ¿Más preguntas o comentarios? En TikTok e Instagram están... No tengo ninguna res social. Bueno, yo sí. O sea, yo sí que me muevo como persona. Y de vez en cuando es como... ¿Has visto esta mierda que he hecho? Y eso. Pero es que no me da miedo a hacerle a redes sociales. Porque dedicarle... O sea, o tienes redes sociales y le dedicas tiempo con la leche. Porque quedan mal. ¿Muchas? Venga, tiene feedback. Pues... ¿Qué tal? Eh... Muchísimas gracias por tu charla. Ha sido súper... A mí me ha parecido súper útil todo. Cómo enlaces tus... tus dificultades, ¿no? O sea... que son reales y le ha sacado provecho a un proyecto que me parece una pasada me encanta la presentación ha estado muy bien, has contado toda esa historia, un historieto bastante consistente que luego enlaza con toda esta parte del final quizá falta esa parte de explicar un poco más, porque ha parecido para mí en personámicas es tan interesante cómo construyes esa plataforma que me ha faltado pero bueno, que has adelantado exacto, que has estado ese adelanto para las siguientes charlas lo cual está también muy bien que te vayas adelantando a todo eso, está genial y nada todo estupendo lo único quizá que podría que me llamar la atención es quizá por tu personalidad y por tus orígenes claro que no sé un poco hablas un poco rápido sí, lo siento entonces y ahora estás hablando de espacio conscientemente y a veces por darle énfasis o no y por la interpretación bajas la voz y a veces no ha sido difícil escuchar exactamente qué querías decir al hablar rápido pues igual a veces era como ¿qué ha dicho? no me he enterado y entonces quizá trabajar un poquito con la respiración pausar y tal pero por lo demás todo zen y todo muy bueno enhorabuena gracias Marisa ¿te quieres añadir algo? sé que habías visto ya la charla pero bueno ahora la has visto en vivo ¿qué te parece? muy bien lo de gestionar los fallos de pantalla o sea me hubiera puesto muchísimo más nerviosa lo de interactuar con el público lo de levantar la mano y eso puede ser interesante además que es algo que será común o sea tener mucha tolerancia no sé qué o seguro que estamos pensando igual esto no es un besito también me encantaba la expresión es muy propia y lo que no sabe la gente es que parece súper natural súper salada no sé qué pero si pones el vídeo es exactamente igual o sea casi palabra por palabra o sea no es naturalidad es un montón de ensayos o sea que está muy bien la idea que tuviste de grabarte y luego que hayas hecho o sea no sé hasta la misma gracias o sea todo igual que en el vídeo que es o sea bastante sorprendente pero se te ve como súper natural súper sí que un factor no llevo bueno luego pues así cositas alguna vez desde aquí he ido mirando la pantalla la rapidez que es que eres súper rápido el branding de Slime que estoy pensando ya en algo como Candice sí yo también quiero meterle algo pero no me ha dado de vida más y luego a la hora de preguntas muchas veces a lo mejor nos ponemos más nerviosas y no sé tiene sentido hacer como el playback de pues por ejemplo Plata estás preguntando sobre cómo puedo contribuir a la plataforma cómo puedo colaborar y te dirá pues sí yo tengo un restaurante no sé qué o no sé pero el antes de ese playback te da tiempo para pensar y no puedes no sé como estar segura de que estáis hablando de lo mismo y no sé y también muchas veces como recoger feedback por ejemplo por ejemplo la idea de ahora estoy haciendo yo sola entiendo que hay otras maneras o sea quizás en mi bebé quiero seguir así pero hay otras maneras de hacer un proyecto más colaborativo o igual y todo eso no sé como también aprovechar para estar abierta todo el feedback que te diga pero si no no sé genial parece súper natural pero no es naturalidad es un sal y me ha encantado enhorabuena Marisa como vamos bastante más rápido que la otra sala pues no te puede dar el ego para el cito me temo que no ah no es que una foto es mejor sí sí muy bien bien gracias